Ya no sé qué más hacer para tener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? De este almacenamiento, que no de mero Pido que no hay una vez más que lleno Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero tomar las demás, que queremos beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero que no hay más que más, que queremos beber Y una copa vacía Siempre estás ocupado con tantos nerviosos Te haría bien mi amor un poquito de gozo Pero si te quieres sufrir, yo no te soy No es que se ponga, papá en luz, no me lo diga Yo te pago, no sé tu mano conmigo Yo te pago, no quiero mucho más buena que yo Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero tomar las demás, que queremos beber Y una copa vacía Como si no sintiera nada Como si no sintiera nada Te animando un corazón que no reaccionar No quiero detenerlo con tu persona Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero tomar las demás, que queremos beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero tomar las demás, que queremos beber Y una copa vacía Tus besos, tú me vas a amar Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quiero tomar las demás, que queremos beber Y una copa vacía ¡Habla! ¡Vamos! ¡Tarrecito, Diana! ¡Jose! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy bueno! ¡Bueno, ya salimos del afero! ¡Woo! ¡Felicidades! ¡Felicidades!